... Los docentes se siguen sumando en esto que es una experiencia vivida acá en el marco de La Roca con los chicos de dos poblaciones y en particular Joaquín, vos pertenecés a la escuela de Martín. Yo me refiero a Martín como el director tuyo. ¿Hace cuánto llegaste a esa escuela? ¿Cuál es el número de la escuela? Para clarificar a los televidentes de Caridoscopio. Bueno, soy Joaquín, soy acá de Gobernador Roca. Trabajo en la escuela 566 y hace más o menos 5 años. Empezó, en principio era una suplencia de 7 días. Era una escuela que queda desde Gobernador Roca hasta el lugar, hay aproximadamente 45 kilómetros. Venía de vuelta son 90 kilómetros, digamos, bastante alejado del casco urbano. Y con lo cual, bueno, era mi primera experiencia como docente y dije, sí, me voy. Y bueno, esos 7 días se fueron transformando, sí, se alargaron, digamos, la licencia de la titular. Y me fui quedando, me fui quedando y hoy soy docente titular en esa institución. Ya hay un sentido de pertenencia. ¿Debido a qué? ¿Qué te otorga la educación en ese marco, en esa escuela en particular? Bien, y la verdad que es siempre charlando con otros colegas, coincidimos que nadie que haya trabajado primero en la escuela en contexto urbano y luego se traslada a una escuela rural, prefiera la urbana. Sino que todos decimos, ¿sabes qué? No cambio la urbana por ninguna razón. La rural es otra cosa. Y es cierto, porque en cierto sentido el docente está valorado de otra forma por la comunidad, porque el docente pasa a ser como un sostén de esa comunidad, sí, un sostén emocional para los chicos muchas veces y para la comunidad es el nexo entre la colonia y lo que sería la localidad, no es cierto, en cuestión. Los chicos para acercarse a la escuela hacen un gran esfuerzo, sí, muchos caminan entre dos y cuatro kilómetros muchas veces y pero la verdad es que lo hacen con gusto y el trato con los padres es primeramente informal, sí, hay un trato, siempre hay conversaciones amenas y la verdad es que hay un permanente contacto porque los padres se interesan, sí, por los chicos y también se forman cooperadoras y ahí es donde se trabajan distintos temas, sí, que tienen que ver con el interés de la comunidad. ¿Con qué grados, y para cerrar, Joaquín, ¿con qué grados trabajás vos? ¿Tenés grados acoplados también? ¿Cómo es tu tarea? Sí, en mi caso estoy a cargo de un plurigrado correspondiente a primer ciclo y también me ocupo de lo que sería jardín, sí, nivel inicial, que muchas veces son los hermanitos de los alumnos que ya están en grados superiores, entonces se hace una contención por ese lado también de los más chiquitos. Permitiendo con esto la escolarización de todos los niños que están en la zona, que como bien decía Joaquín, muchos viven bastante lejos. Si vos protestás porque tenés que subirte al auto de tu papá y vas a llegar atrás a la escuela, imagínate a estos chicos que caminan 4 kilómetros para llegar hasta allá. Joaquín, gracias. Seguimos con más cariño, Joaquín. Estamos a punto de ir al cierre del calidoscopio, pero no sin antes presentar lo que es la dinámica, la propuesta de la Granja San Víctor acá en el marco de lo que es el Parque Recreativo de la Roca, un espacio fantástico acá en la ciudad de Roca, muy cerquita, aledaño, diría, al cruce, justamente que se da entre la ruta 6 y la ruta 12, el cruce que va hacia una localidad que en este momento no me acuerdo el nombre, pero no importa porque hay que venir para este lado. ¿Hasta dónde? Hasta la Roca, 300 metros. Granja San Víctor acá, con este juego. Mirá. Buenas tardes, soy Mariel Romero de la Granja San Víctor, soy la Coordinadora General de la Granja. Les quiero contar que nosotros recibimos la visita de muchísimos colegios de posadas, de todo Misiones, del interior también nos visitan. Y año a año este emprendimiento fue creciendo en cantidad de visitas, en cantidad de colegios y también muchísimos colegios nos vuelven a visitar año a año. Esto sucede porque siempre estamos tratando de innovar, siempre tratamos de implementar cosas nuevas en la granja, cosa que el niño que vuelve a venir encuentre algo distinto, ya sea en lo que está implementado o en la dinámica en sí de las actividades que realiza. Siempre hay un cambio. Eso nos hace sentir que vale la pena esforzarse y tratar de hacer las cosas bien siempre como es nuestro fin siempre. ¡Ahí arriba! ¡Ay qué lindo fresquito! ¡Ay qué lindo viennito! Estamos acá en la roca con los chicos despidiendo esta dinámica de calidoscopio hasta la semana que viene. Fueron protagonistas activos de este programa increíble grabado en este marco Hubo guerra de agua, hubo recorrido por el monte Hubo un montón de particularidades y el conocimiento de lo que se trabaja definitivamente en la escuela rural Acá aledaña a este establecimiento, no sé si en la mitad de la provincia de Misiones Porque falta bastante por ejemplo para llegar hasta el final Estamos en ruta 12 y ruta 6 Nosotros nos vemos la semana que viene con más calidoscopio Hasta la semana que viene en esta coproducción Canal 12 Calidoscopio Con los chicos, porque ahora voy a traer una pelota acá arriba y la pelota no se puede caer Atención, 3, 2, 1, cuidado que no se caiga la pelota, va Cuando escapas en tu play, 9, 5, 6, intento reír Dios no está en los detalles de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!